Se llama Grito Progreso, tiene un disco que se llama, bueno es un acoplado de un colectivo de hip hop anarquista que se llama el hip hop antifascista colectivo Nosotros participamos en ese acoplado, esta canción se llama Grito Progreso Ponle play por favor Yeah, yeah El golpe en la base, haciendo las instrumentales Manos arriba, manos arriba, manos arriba Como que los huevos ya pagados, carnales, los huevos ya pagados, toda mi gente Si no conocían el hip hop es esto Con una vida encaminada hacia la nada, sin historia, sin cultura, con tristeza Le bajas la mirada, familia, tierra, dignidad, distanciada por la amarilla de unos cuacos En mi pueblo los lamento, no tengo tres recuerdos de aquellos Que en el pasado buscaron un cambio, muchos dejes sin lograrlo La memoria repite a cada instante, la luz es constante Y siempre se adelante, el color de mi piel Unica herencia, una ideología, diga la resistencia Aquellos que predaron la conquista Regeneración, la lucha magonista El capa zapatista, con la capitalista America Latina, anti-imperialista Yeah America Latina, anti-imperialista Grito progreso, grito rebeldía, día, 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 exigiendo lo que merezco Grito progreso, grito de libertad, dignidad, de ser manifiesto Grito progreso, grito rebeldía, día, 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 exigiendo lo que merezco Grito progreso, grito de libertad, dignidad, de ser manifiesto Si yo te digo grita, tú me dices progreso Grita, grita A ver, otra vez, otra vez Si yo te digo grita, tú me dices progreso Grita, grita, grita Grita, grita, grita Yeah, ya ven Eso es el progreso que nosotros buscamos Un progreso mutuo y de todos No es lo que los grandes capitalistas dicen Tienen progreso, tener un celular, tener un carro Tener propiedades, a la mierda, todo eso Con la rula que yo me despido Esta canción me despido Yo normalmente siempre la canto al principio Pero esta canción se la dedico a todos los caídos Ese 22 de diciembre de 1997 en Acteal A todos los compañeros presos políticos A Francisco Santís, Alberto Patistán A los presos de 1 de diciembre Por la mano dura de Pendejo de Peña Nieto Y de toda esta pinche podredombre política En la que tenemos el PRI, el PAN y el PRD Todos son la misma porquería La canción que sigue se llama En algún lugar Para la cual yo quiero que ustedes me echen la mano Con los coros Yo voy a decir ¿Dónde están? Y tú me vas a decir En algún lugar ¿Dónde están? En algún lugar El cual no me quiero imaginar ¿Dónde están? En algún lugar En donde estés Te vamos a encontrar ¿Dónde están? En algún lugar El cual no me quiero imaginar ¿Dónde están? En algún lugar 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 que ya no está, que salió del hogar sin saberlo, no, que no iba a regresar, encerrado en un lugar oscuro y comunicado, su familia en todos lados lo ha buscado, desaparecido político, a dónde te ha llevado, por asumirte un día y el compromiso, el secuestrado se ha pegado, todos, se puede seguir a niños, preguntándose mi lado, nadie te ha visto, en esperanza que regreses algún día, en una noche fría, en una tarde de lluvia y yo en una foto, no puedo decir por el simple hecho, de compartir la idea y la resistencia, de interés a tu existencia, por eso, te estamos esperando hermano, sí, ajá, te estamos esperando hermana, no nos quedamos ni con las manos cruzadas, esperando tu llegada, buscamos la respuesta a este cruz y cada, la gente de allá arriba, como siempre dice, no pasa nada, nosotros lo comunicamos, no nos quedamos con la boca cerrada, nosotros lo comunicamos, no nos quedamos con la boca cerrada, con la boca cerrada, nunca más, nunca más. En algún lugar, en algún lugar, en algún lugar, en algún lugar. Deferrido sin motivo, aparente, ellos dicen por apariencia de delincuente, identificarte como estudiante, mayor delito, que ser un traficante, con citado a juzgado, por supuesto, con delitos fabricados, cortación en tu mochila de artefacto, en ese diario, en la primera vista, vida y obra, de un anantista, eres declarado, terrorista, ser mujer y vivir en Juárez, es complicado, muchas han salido a algún lugar, a su destino no han llegado, dicen tú, en donde han quedado, en la memoria, en un retrato, en un papá, el archivado es mi cerebro, que cada una de esas cruces tiene nombre de mujer, vas a ser un animado, y más, sin perder el ánimo, no han forjado, el camino para el cambio, ¿Dónde están? ¿En cuándo me quiero imaginar? ¿Dónde están? ¿En dónde estés? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Dónde están? ¿En cuándo me quiero imaginar? ¿Dónde están? ¿En dónde estés? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Dónde están? ¿En cuándo me quiero imaginar? ¿Dónde están? ¿En dónde estés? ¿Qué vamos a encontrar? Yeah. Bueno, gracias. Nosotros fuimos Bandera Negra desde el Valle de Chalto Rebelde. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!